Muchas gracias y continuamos con esta transmisión especial de las elecciones municipales dos mil veinticuatro. Esta vez nos encontramos en los Ovejucos, en la Escuela Básica Juan María Gómez, donde hay dos colegios electorales con más de novecientas personas, de las cuales ya setecientas han ejercido su derecho al voto. Vamos a hablar con algunas personas de la comunidad a ver cómo ha transcurrido este proceso electoral que, como podemos ver, en completa armonía las personas están compartiendo, realmente esperando los resultados de estas elecciones municipales y distritales. Vamos a conversar con algunas personas en este momento para ver qué le ha parecido este proceso electoral. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? Y usted es Ramón Antonio Taveras. ¿Cómo le ha parecido este proceso? Muy bien, bien ordenado, pero las votaciones serán reñidas aquí, porque lo que le he visto han comprado gente y mamacitas, con dinero, con mucho, delante del público. ¿Y usted ha denunciado la compra de votos? No hemos hablado aquí, lo hemos denunciado, pero no ha valido nada. O sea, que usted cree que no han sido democráticas, que la gente ha votado. Han sido democráticas, pero por ese sentido, no. En cuanto a eso, no. ¿Y qué ustedes esperan en lo adelante? Bueno, que la Junta Central Electoral intervenga en la mayor parte posible. Gracias. ¿Y usted qué le ha parecido esta selección? Lo mismo que dice, que se está comprando a cara limpia aquí con dinero. ¿Y qué ustedes esperan en lo adelante? Bueno, que la Junta tome una decisión activa y correcta, como ella lo está diciendo. ¿Qué ustedes le exhortan a la ciudadanía cuando ven a ejercer su voto? Me imagino que ustedes esperan que ellos realmente voten con conciencia. Eso es lo correcto. El votar puso conciencia de su partido. Pero aquí no se está utilizando eso, aquí se está utilizando el dinero. Bueno, esa... Pedro Paulino. Gracias, gracias. Bueno, ahí está. Esas fueron las declaraciones de Pedro Paulino Durán. Y seguimos mirando el panorama. Ahí está. Hasta el momento, a pesar de lo que ellos dicen que ha habido compra de votos, es una práctica que realmente se ha dado en otras ocasiones, en otros recintos también, donde hemos ido y han denunciado la misma situación. Nosotros nos encontramos aquí, en los Ovejucos. Nos estaremos trasladando a otros centros educativos, llamándole a todos ustedes las últimas incidencias de estas elecciones municipales 2024. Tu voto, tu voz, Telenor. Yo retorno con ustedes al centro. Gracias a Iliana Durán por el reporte que nos ha presentado en estos instantes. Son las 5.21 de la tarde, lo que significa que ya una gran cantidad o la mayoría de los recintos electorales, colegios electorales, están cerrados. Y me imagino que ya prestos a iniciar el conteo del resultado de los votos que están en las urnas. Así es, y esas imágenes que estábamos viendo, reitero, fueron tomadas antes de las 5 de la tarde, para que ustedes vean cómo se ha estado desenvolviendo este proceso, esta fiesta de la democracia dominicana. Y según decían ahí en ese reportaje que nos hizo Iliana Durán, hay supuestas compras de cédulas, o intentos de compras de cédulas, ahí en ese lugar de Los Ovejucos, que fue desde donde ella nos estuvo informando. Así es. Miren, es importante, Israel, le compartimos, para las personas que no conocen el método de HOM, que se va a aplicar ahora con el tema de los regidores. Aquí.